La ejecución sin dilaciones ni regateo presupuestario del Corredor Mediterráneo. Es lo que ha reclamado el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, en la reunión del Grupo de Trabajo Europeo sobre esta infraestructura, que ha contado con la asistencia, entre otros, del Coordinador Europeo del Corredor Mediterráneo, Laurenz Jans Brinkhorst, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, y la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador. Es la primera vez que este grupo de trabajo se reúne fuera de Bruselas y celebro que lo haga aquí en Valencia. Es un gesto para nosotros que agradecemos profundamente porque da cuenta de lo central que es esta infraestructura para la Comunidad Valenciana. El jefe del consell ha insistido en que el Corredor es una infraestructura fundamental no solo para la Comunidad Valenciana y España, sino también para el conjunto de la Unión Europea. El Corredor Mediterráneo constituye, por tanto, una oportunidad histórica que ha motivado un impresionante apoyo político, social y económico. Un apoyo con una reivindicación clara, que finalice el Corredor sin más dilaciones, sin cambios de criterios y sin regateo en dotaciones presupuestarias. Pero el Corredor no es solo una infraestructura fundamental para la Comunidad Valenciana y para España. El Corredor es fundamental para Europa, para la Unión Europea. Puig ha pedido que el endeudamiento público necesario para ejecutar esta infraestructura no forme parte de las obligaciones sobre la deuda y el déficit. Y es que por cada euro invertido en el Corredor, el retorno en aumento del PIB sería de 6 euros. El tramo genuinamente mediterráneo del Corredor acoge a las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Todas ellas fabrican el 55% de la producción industrial, expiden el 51% de las exportaciones nacionales, reciben al 50% del turismo que visita España y centran el 60% del tráfico terrestre de mercancías y el 82% del tráfico de contenedores.